Hola, soy Marisa Moreno, responsable de la log de Cloud e Infraestructuras en Atos Sistemas y está conmigo mi compañero Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Sergio es nuestro responsable técnico del área de Cloud y esta tarde os hemos reunido para contaros los servicios de escritorios virtuales en Cloud. Bueno, DAS son las siglas de Textos Act-A-Service en inglés y viene a significar un poco lo que acabo de decir, escritorio como servicio. Antiguamente existían otro tipo de escritorios virtuales que eran los VDI, Virtual Text-A-Service que permitía a las organizaciones tener máquinas virtuales instaladas normalmente en sistemas on-premise con máquinas virtuales para que la gente pudiera acceder a todas las aplicaciones necesarias para ejecutar su puesto de trabajo. En los últimos años, con todas las tecnologías Cloud, han aparecido los de estos services que básicamente ofrecen lo mismo, pero con la particularidad de que es el proveedor de Cloud el que se encarga de todos los recursos, crear imágenes o hacer todas las acciones, actualizaciones necesarias dentro del escritorio. Estos escritorios virtuales, como bien dice aquí en la pantalla, son servicios Cloud de virtualización de escritorios totalmente administrados en y desde el proveedor de Cloud. Han tenido pues una explosión en tiempos de pandemia donde muchas de las empresas ya disponían de los sistemas VDI pero al mandarnos a todos los trabajadores a casa se dieron cuenta de lo que necesitaban era poder disponer de estos escritorios para que sus empleados se pudieran conectar a las empresas y no se podían pues estar esperando pues a grandes proyectos donde tenían que comprar infraestructura, software y lo que necesitaban era inmediatez, agilidad y unos proyectos de implantación que realmente permitieran poder acceder a las empresas y que no se interrumpieran los títulos de trabajo. Gracias a ello, pues bueno, en los últimos dos años, desde el inicio de la pandemia, prácticamente pues ha sido una explosión en este tipo de servicios donde los principales proveedores de nube pues han ido copando el mercado. No obstante, las soluciones antiguas de VDI pues tienen subestajas porque son soluciones cuyas funcionalidades pues están ocupando pues prácticamente todas las necesidades que se presenten en el mercado. Poco a poco, pues todas estas infraestructuras de edad van adquiriendo todas esas capacidades y en un futuro no se descarta que prácticamente sea pues la tecnología que impere para este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque no necesitan infraestructura, porque la implantación es sencilla ya que son servicios gestionados de cloud, porque el aprovisionamiento y sobre todo el desaprovisionamiento se puede hacer de una forma muy ágil y pues porque son en modalidad pago por uso. Eso lo que nos permite es que realmente pues vamos a poder usar y pagar por lo que usamos, no como en el VDI que realmente pues había unas inversiones iniciales bastante costosas y si no se usaban pues también las teníamos que pagar. Prácticamente, bueno, ahora mismo las más solicitadas por el mercado son las que salen de AWS y de Azure, aunque Google pues también tiene una solución bastante potente. Funcionalmente, podríamos decir que tanto AWS como Azure pues cubren prácticamente las mismas características. Sí que hay una pequeña diferencia en cuanto a los entornos escritorios multisesión que ofrece Azure, en el que, bueno, pues en una misma sesión se podrían poner varias sesiones interactivas simultáneas. Pero no obstante, pues desde AT-Sistemas lo que recomendamos es hacer un análisis de las necesidades del cliente, de las aplicaciones que realmente necesita montar en esos escritorios para ver cuál es la mejor compatibilidad y cuál es la mejor solución técnica en cada caso. Los beneficios. Los beneficios que nos encontramos con los escritorios remotos son muchos. Aquí he puesto en un lado alguno de ellos, como puede ser el acceso remoto a los recursos empresariales. Como ya decía, esto ha sido de vital importancia en época de pandemia. Por otro lado, tenemos toda la parte de seguridad, porque estos escritorios son entornos seguros y aislados. Y hay que tener en cuenta que todas las aplicaciones no están instaladas en el servidor on-prem desde el que se accede. Están instaladas en nuestras empresas, con lo cual significa que los riesgos asociados a robos, a corrupción de datos o a vería del dispositivo final, pues se reducen enormemente. La escalabilidad y la flexibilidad. Una de las principales demandas es realmente que al ser un servicio cloud y que está en modalidad, bueno, pago por uso y la realidad es que lo que se espera es que si hay un pico de demanda, pues que el sistema escale convenientemente. Cuando hay un pico, ese pico se reduzca, pues se desescale convenientemente. Y sobre todo, la parte de flexibilidad, si es escritorio, pues el usuario o el empleado necesita accederse a otro tipo de aplicaciones, bien porque se hayan actualizado en la empresa o bien porque cambien las versiones y demás, pues para el usuario final sea completamente transparente. La agilidad en empleantación, ya lo he dicho antes, estos escritorios las están comentando gracias a que son servicios gestionados en cloud. Entonces, es muchísimo más fácil todo lo que viene siendo la implantación. Toda la reducción de costes comparados con los sistemas VDI antiguos, pues la verdad es que se nota muchísimo porque no hay que hacer esas implantaciones y esas inversiones iniciales en infraestructuras que venían, ni comprar esas licencias normalmente perpetuas, que inicialmente estaban en los sistemas VDIs. Aquí simplemente vas a usar, vas a pagar por lo que usas. La parte de simplificación de las tareas de mantenimiento, pues es muy significativa. ¿Por qué? Porque esto no hace en cloud. Normalmente todas las implantaciones se hacen en una filosofía de infraestructura como código, con lo cual facilita, agiliza todo lo que son las tareas de mantenimiento. Muy importante también a la hora de tener en cuenta, por ejemplo, en este momento como son servicios gestionados por el proveedor de cloud, todo lo que tenga que ver con actualizaciones, del inventario de hardware, pues con los servicios cloud, gestionados de cloud, son tareas que ya desaparecen, simplemente desaparecen. Si es cierto que se mantienen otras, como es toda la segmentación de usuarios, a qué usuario le corresponde qué aplicaciones, todo el mantenimiento de los escritorios, pero eso ya se hacía también. Te quitas toda la parte de sistemas que realmente no está dando mucho valor y permite que el cliente se dedique realmente a lo que genera valor dentro de su negocio. Dentro de los casos de uso, pues el más significativo es el de los empleados en remoto, donde, bueno, pues desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, pues somos capaces de entrar a las aplicaciones de la empresa sin importarnos, sin notar ningún tipo de cambio. Y sobre todo, sin necesidad de tener los datos guardados localmente y comprometer con ello la seguridad de la información de nuestra empresa. Ahí, ahora mismo, existe también la posibilidad de todas las iniciativas de In Your Own Device, en el que cada empleado podríamos usar, no solamente nuestros portátiles que nos ofrece la empresa, sino desde móviles o desde nuestras propias tablets, poder acceder a toda la documentación, a todas las aplicaciones empresariales. Al necesitar prácticamente una conexión a internet y unos recursos de nuestro dispositivo determinados, en el momento que lo tengamos, pues podríamos acceder a los escritorios virtuales sin ningún tipo de problema. Otro de los casos de uso que también han aparecido y que es muy importante, es todo el caso de uso para desarrolladores y entornos de pruebas. Los desarrolladores podrían tener un entorno completamente aislado para ellos, donde podrían acceder a sus aplicaciones, poder hacer sus pruebas sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de impacto en el caso de que surgiera cualquier tipo de fallo, ya que solamente sería para ellos. También es importante para los escritorios para todo tipo de formación. Con la pandemia y por las universidades sobre todo, pues han visto que cierta necesidad para los entornos de formación, no solamente a nivel de clase, sino también a entornos de laboratorio, donde los estudiantes han podido acceder también sin ningún tipo de problema y ejecutar sus prácticas en un entorno completamente cerrado y completamente seguro. Otro de los casos de uso importantes son las interacciones entre empresas, donde una empresa, pues a lo mejor, se fusiona con otra y una forma fácil de que los empleados unifiquen su forma de trabajar es proveerles de escritorios virtuales que realmente tengan todas las aplicaciones que realmente necesitan con la nueva fusión y que sea una fusión realmente ágil y rápida. Por último, pasamos a un entorno porque, bueno, todo esto está muy bien. Llevamos varios años, como he dicho, en un servicio que se está implantando muchísimo porque tiene muchísima demanda y entonces hemos pensado que la mejor forma de contaros cómo funciona es enseñaros la demostración de cómo levantar dos escritorios virtuales, uno en Amazon y otro en Azure y para ello se va a encargar mi compañero Sergio. Muchas gracias, Marisa. Pues, como decías, vamos a hacer una demostración de cómo sería un mecanismo, de una plataforma de aprovisionamiento de estos escritorios virtuales. La idea de esta plataforma es convertirlo en un self-service, en una vendor machine de escritorios virtuales que permita esa aceleración, esa agilidad que comentaba Marisa a la hora de aprovisionar infraestructura cloud. En este caso, en la demostración, vamos a ver que todo parte de una herramienta de ticketing, en este caso será Gira, en la que el usuario que solicita el escritorio virtual creará un ticket que emitirá un webhook que acabará en un API Gateway que tenemos desplegado sobre AWS. Este API Gateway tiene suscrito por debajo una función lambda que lo que hace es traducir esa petición de la herramienta de ticketing a los parámetros que está esperando un pipeline de Jenkins. Este pipeline de Jenkins, cuando recibe la ejecución remota, lo que hace es construirse a partir de una definición del pipeline que tenemos alojada en Bitbucket, podría ser cualquier Git, en este caso la integración la hemos hecho también con Bitbucket, y construye una serie de proyectos de construcción de infraestructura cloud basados en infraestructura como código y hemos utilizado Terraform, porque nos permite tener una estrategia multicloud dado los distintos módulos que tiene para construir tanto sobre Amazon Web Services como Microsoft Azure. Hemos comentado que la plataforma es un self-service, pero no queríamos eliminar el paso de la autorización del responsable para que el solicitante siempre tenga que pasar por un paso de aprobación a la hora de realizar un aprovisionamiento de infraestructura. Para ello, el pipeline envía un mail al que sería el responsable de IT, el responsable de sistemas o la persona encargada de aprobar este tipo de solicitudes que daría continuidad al job de Jenkins a través del enlace que le va a llegar por correo. Una vez aprobado, el pipeline continuaría y en función de lo que hayamos solicitado desde el ticket de Gira, lanzaría los distintos módulos de Terraform, ya sea sobre Amazon Web Services o sobre Microsoft Azure. Una vez construido el Virtual Desktop, en el caso de Azure, o el AWS Workspace, en el caso de Amazon Web Services, el usuario final recibiría los datos de acceso y tendría ya directamente el escritorio virtual disponible para acceder, ya sea desde cliente web, desde ThinkClient o desde cliente de escritorio. Es importante decir que aquí en este caso hemos usado Gira, hemos usado Bitbucket, pero es completamente compatible con cualquier herramienta de ticketing que sea capaz de personalizar una apertura de casos para recibir los parámetros necesarios y que permita la emisión de webhooks hacia un API Gateway y en el caso de Bitbucket, bueno, pues hemos elegido Bitbucket, pero valdría cualquier Bitbucket, GitHub, cualquier kit que use la empresa. Si pasamos a la siguiente slide, tenéis los distintos pasos que he comentado, descritos, que va desde la creación del ticket, en este caso en Gira, la emisión del webhook hacia ese API Gateway, que en este caso está aplicado a la creación de escritorios virtuales, pero también estaría preparado para el aprovisionamiento de distintos elementos de infraestructura, siempre y cuando creemos los pasos de la tercera función, de la Lambda, que hagan esa traducción hacia los pipelines de Jenkins y tengamos en ese Bitbucket los distintos proyectos de Terraform para construcción de la infraestructura como código. La solicitud del responsable es un paso adicional, como decía, es opcional. Creemos importante que las self-service de infraestructura para evitar errores, para evitar aprovisionamientos no necesarios pasen por una solicitud de aprobación y a partir de ahí lo que decíamos, Terraform te permite construir distintos tipos de infraestructura, en este caso las ejecuciones de la AWS Workspace o del Virtual Desktop de Azure. Si te robo la pantalla, Marisa, vamos a verlo en la práctica. Como veis, este sería el portal de ticketing, el portal de Gira desde el que el usuario va a solicitar la creación del Workspace o del Virtual Desktop. Crearía un ticket en este portal en el que recibe los parámetros mínimos que necesitamos para crearlo porque la idea es que todo este esté aplantillado y estandarizado con los estándares valga la redundancia de la empresa y que no cada usuario, cada solicitante vaya por libre y siempre nos mantengamos dentro de la seguridad y de los cánones corporativos. Aquí crear el caso de soporte, bueno, pues creación para, vamos a crearlo para un compañero que ha estado participando en la creación de esta plataforma para David Ingleses y diríamos que en este caso lo que queremos crear es un Virtual Desktop. Sobre el proveedor de cloud, aquí es donde podemos elegir si queremos que sea sobre Amazon Web Services o sobre Microsoft Azure. Vamos a elegir, por ejemplo, Amazon Web Services y también una de las cosas que mencionaba Marisa es que la plataforma tiene que permitir tanto el aprovisionamiento como el desaprovisionamiento de los recursos. Aquí podemos elegir que queremos crear un Virtual Desktop o un Amazon Workspace o destruir uno ya existente. Para la demo vamos a crearlo y esta es la parte interesante que estamos integrados con el dominio de la empresa, con lo cual estamos eligiendo usuarios que pertenecen al directorio activo y como es para decirles vamos a seleccionar que es para este usuario. Una vez creado, este ticket lo que hacía es invocar a ese API Gateway que por detrás tiene la Lambda que invoca el job de Jenkins. Como veis, este es nuestro Jenkins. El job ya ha llegado aquí, ya ha llegado la invocación y en un momento veis que empieza a crear las distintas configuraciones del entorno y se queda en el paso de aprobación. En este paso, el job se queda parado hasta que el responsable aprueba por correo la ejecución de esta creación. Si fuésemos a nuestro correo, veis que acaba de llegar el correo de solicitud de creación y encima viene parametrizado con lo que ha elegido el usuario. Es la creación del escritorio virtual para David Iglesias sobre Amazon Web Services indicando al usuario y recibe el enlace para dar continuidad a la ejecución. Si quiere aprobarlo solamente tendría que irse al Jenkins y decir que proceda con la continuación de la creación del workspace. ¿Esto qué nos permite? Si nos volvemos, si vamos a la consola de AWS en el momento en el que el job de Jenkins empiece a crear el workspace veremos que la infraestructura empieza a crearse por allí. Esto nos permite integrarnos con la monitorización y con la observabilidad necesaria desde un entorno corporativo. Estamos creando infraestructura cloud pero estamos creando también infraestructura cloud parametrizada ya como puede llevar los agentes de Log Analytics en el caso de Azure o puede llevar los agentes de CloudWatch en los workspace para que podamos parsear o filtrar los distintos logs que aparecen en los workplaces y por ejemplo reaccionar a eventos de seguridad del directorio activo o simplemente indisponibilidades del servicio de cloud. Aparte cabe destacar la seguridad en la invocación como veis ya se está creando el workspace automáticamente. Es un entorno seguro porque primero el acceso al Jira está securizado nadie puede crear un ticket si no pasa por el login de Jira el acceso a la distinta a la API Gateway y la ejecución de la función Lambda también está securizado y el acceso al Jenkins es privado desde las Lambdas en un entorno de red privado que como mucho tiene conectividad privada con la corporativa y también el acceso al Jenkins está securizado con un flujo de autenticación. Por otro lado los work spaces que estamos creando aquí como ahora veremos están plataformados nos permite integrarnos también con los distintos sistemas de parametrización o de parcheo de corporativos y permite como los está incluyendo en el dominio permite aplicar distintas políticas de dominio a los work spaces o incluso configurarlos para que el tráfico saliente siempre vaya por los proxies de la empresa. Igualmente tanto en el caso de Azure como en el AWS podremos activar dobles factores de autenticación para el login. Como la creación de este work space puede tardar entre 20 minutos media hora tengo como veis creado una prueba para mi nombre y os voy a enseñar que si accedemos cuando creamos el work space uno de los últimos pasos es el envío de los datos de acceso en un correo como este que es el que me ha llegado cuando he creado el work space asignado a mi nombre en el que indica el registro en code o los distintos datos para acceder al work space con el usuario de mi directorio activo y con la password corporativa no estamos duplicando usuarios en ningún caso. si accedemos con el dato que hemos obtenido por correo que nos ha llegado automáticamente pasamos al login nos redirige al login con la integración con el directorio en este caso de AT sistemas y nos pedirá el usuario y contraseña corporativos. si accedemos debería ir rápido porque en este caso el work space está activado recordad que tenéis la opción de que los work spaces están detenidos con lo cual el login tarda un poco más veis que accedemos a un escritorio de Windows completamente funcional que lo tenemos plataformado para simular un entorno de desarrollo con la instalación del Visual Studio Code si tirásemos de esta imagen todos nuestros desarrolladores tirarían de una imagen plataformada con el Visual Studio Code tenemos el Windows ya con el idioma en español con la hora de España y estaríamos tirando de sistemas que incluso vienen parcheados o metidos en dominio para los distintos usuarios de la empresa. Voy a enseñar también que aparte de aprovisionar los distintos work spaces o virtual desktops este entorno también sirve para desaprovisionar para eliminar infraestructura. Tenemos un work space de virtual desktops creado en Microsoft Azure este es el portal de Azure de sistemas igualmente podría irme al portal de Jira y solicitar que en este caso lo que quiero es destruir el virtual desktop para ese lecola. Tipo de infraestructura volvería a seleccionar que es un puesto virtual pero en este caso en proveedor cloud voy a decir que es sobre Microsoft Azure y la operación que es destruir ¿para quién? Esta vez sí que voy a elegir mi usuario es para el virtual desktop que tengo asignado yo en el momento en el que le doy nuevamente esto está invocando por detrás a la API publicada sobre la aplicación Gateway que está invocando la función lambda que recibe los parámetros de Jira y hace la traducción a los parámetros que espera Jenkins y como veis lo tenemos también de nuevo pendiente de aprobación también las destrucciones de infraestructura las paramos en pendiente y ves que nos llega el correo también corresponsable solicitud de eliminación de un escritorio virtual en este caso para Sergio Lecuona indicándoos que queremos eliminar el que está en Microsoft Azure y por especificar lo que se me olvida decirlo si volvemos al workspace de volverse indicando que esto es un al final es un Windows un escritorio de Windows 10 Windows 7 el caso de uso es exactamente igual para AWS tanto como para para los virtual de estos de Azure es verdad que tienen diferencias como comentaba Marisa de la asignación multiusuario en el caso de los virtual desktops que en Azure requieren igual domain services y en AWS pueden requerirte una de connector una de directory pero para de cara al usuario final al final estamos trabajando con Windows plataformados dentro del dominio corporativo en el que los tenemos parcheados y plataformados según quiera la empresa y en el que la experiencia de usuario ya sea un escritorio de desarrollo o un escritorio de gestión va a ser exactamente lo mismo tanto sobre Amazon Web Services como sobre Microsoft Azure y ya una vez dicho esto volvemos a la a la presentación volviendo a la presentación tan solo comentar cuánto podemos llegar a a tardar en aprovisionar esta plataforma de despliegue de infraestructura de escritorios virtuales multicloud más o menos el tiempo que podríamos llegar a tardar sería para una prueba de concepto de unos 10-15 días aproximadamente en el que los pasos principalmente serían bueno una toma de requisitos con el cliente nos tenemos que enterar bien del caso de uso y del escenario en el que nos vamos a mover y después pasaríamos a parametrizar el entorno y tener un escritorio de pruebas enseñar al cliente cómo funciona y sobre todo hacer un plataformado de esta plataforma la redundancia de despliegue con las distintas herramientas de ticketing o con el git en el que podamos desplegar el código pasaríamos a un tercer paso ya de integración con el cliente tendríamos que ver si hacemos la integración con un directorio activo donde está ese LDAB y si hace falta algún tipo de comunicación privada con un entorno en el que tengamos desplegados las herramientas de ticketing o los LDAB sí que pasemos a hacer un aplantillado normalmente para estas pruebas de concepto digamos de dos aplicaciones o dos imágenes de virtual desktop con los que hacer pruebas y que estén plataformadas y siempre esto en colaboración obviamente con los equipos de IT que llevan el sistema o los procesos de parcheo o de gestión del directorio en este momento en el cliente el siguiente paso ya sería pasar a crear los virtual desktop ya sea sobre AWS o sobre Azure ejecutaríamos estos distintos pilenes para crear los virtual desktop de los distintos usuarios de estos 50 usuarios como decimos ya siempre de manera estándar y repetitiva y el sexto pues sería ya hacer un análisis de la prueba de concepto con los departamentos de IT resolver dudas ver posibles errores de configuraciones que haya o posibles flecos en la integración con los sistemas corporativos que nos hayan quedado como veis todo esto al final acaba buscando como hemos visto anteriormente en la presentación de Marisa la velocidad a la hora de aprovisionar la seguridad en la gestión tanto de los escritos virtuales como del aprovisionamiento como del acceso a herramientas corporativas y el ahorro de costes al pasar a una a una estrategia de pago por uso y sin más si pasamos a la siguiente diapositiva daros a todos las gracias espero que os haya resultado útil e interesante el webinar como siempre podéis contactar con nosotros por los distintos canales de AT-Sistemas que estéis viendo en la slide y nada muchísimas gracias por haber atendido y también gracias a Marisa por haber expuesto su parte muchas gracias a ti Sergio y muchas gracias a todos los demás por habernos atendido gracias a todos los demás Gracias por ver el video